Casi el 10% de su plantilla, 2.100 de 26.000 trabajadores, plantea despedir Grupo Día para reflotar la compañía. El ERE no afectará a las enseñas Clarel y Max Descuento, que están en fase de venta, ni a los supermercados de la Plaza Antiguos El Árbol. También quedan fuera las franquicias. En Castilla y León existen 327 tiendas, 136 franquiciadas y 191 propias. El ERE podría afectar al almacén de día en Villanubla, en Valladolid y a todas las provincias excepto Ávila, Segovia y Soria. Intentaremos que sea lo menos lesivo posible y mantener todos los puestos de trabajo de esos 2.100 que dicen y que la empresa siga siendo viable para que el resto de los trabajadores pueda seguir adelante con sus vidas. El plan estratégico 2018-2023 apostará por la marca propia, los productos frescos y la renovación de tiendas. Los criterios serán la calidad, los precios bajos y la proximidad. En este sentido, se desarrollará el concepto de milla sentimental para las entregas online en menor tiempo. Asimismo, se fortalecerá la relación con los franquiciados con una revisión del sistema de incentivos. El año pasado, DIA compró a proveedores en Castilla y León por valor de 220 millones de euros y tiene 2.800 empleos propios y 554 franquiciados.